Presentaron ante la CPI una solicitud formal de recusación del fiscal Karim Kamm en el caso contra el dictador Maduro. La Fundación Arcadia confirmó el pedido hecho por conflicto de intereses debido a la relación familiar entre el funcionario del tribunal, abogada defensora del jefe del régimen venezolano. La Fundación Arcadia, con sede de Washington, anunció este domingo que presentó ante la Corte Penal una solicitud formal de recusación contra el fiscal jefe en un caso contra el dictador venezolano. La petición argumenta un conflicto de interés que compromete la imparcialidad del fiscal y pone en riesgo la integridad del proceso judicial. El conflicto de intereses procedería, según la solicitud de la relación familiar entre Kamm y Alagendra, abogada defensora de Maduro en este caso. El supuesto vínculo, según la Fundación Arcadia, ha generado preocupaciones sobre la imparcialidad requerida en las funciones del fiscal. La ONG pide la recusación inmediata de Kamm y su apartamiento de todas las actuaciones relacionadas con el caso de Venezuela y solicita el nombramiento de un fiscal independiente para asegurar que la investigación y el enjuiciamiento continúen sin sesgos o apariencia de conflictos. de intereses. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente nos invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Y llega un momento que el instinto mínimo de conservación de la vida, de su vida, de su integridad física, de su libertad, priva sobre muchas cosas. Si el mundo de González Jurrutia era de alguna manera aprendido y capturado y lo tuviéramos nosotros hoy en día en una cárcel privada de libertad, estoy seguro que la mayoría de los venezolanos no estaríamos satisfechos con ello y sentiríamos un gran sufrimiento por la vida de él y temor por su destino. Frente a eso, que se comenzó a evidenciar la noche del día jueves y se fue aclarando la noche del día viernes, se toman decisiones por parte del mundo de González Jurrutia que van cambiando lo que eran sus decisiones particulares iniciales y se van considerando decisiones de urgencia, de emergencia, de estado de necesidad, de no exigibilidad de otra conducta, de preservar lo más importante, su vida, su libertad, su integridad física. Ana María, buenas noches. Según la información de última hora que fue difundida en primer lugar por la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Telsi Rodríguez, se informó que Edmundo González Jurrutia, el candidato de la opositora Plataforma Unitaria, abandonó Venezuela con rumbo a España. Esto, según describió, se encontraba González bajo condición de refugiado en la Embajada de España y luego de conversaciones entre Madrid y Caracas, se coordinó el envío de González en las últimas horas. Decía, y cito textualmente a la vicepresidente, que esta conducta reafirma el respeto por el derecho que ha privado, asegura la vicepresidenta, en la actuación de la República Boliviana de Venezuela en la comunidad internacional. En las próximas horas seguiremos informando. La información de la partida de González fue confirmada por CNN directamente con la defensa. Es importante poner esto en contexto, Ana María, y es que justamente el lunes el Ministerio Público había emitido una orden de aprehensión en contra de González luego de que González no se presentara en tres oportunidades a la citación que se le hizo desde la Fiscalía Venezolana para comparecer en el marco de una investigación en calidad de investigado en torno a una página web en la cual la oposición publicó las actas de escrutinio que fueron recabadas por sus testigos durante la jornada de votación en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según venía sosteniendo la oposición venezolana, se trataba de las pruebas que confirmaban el triunfo de González en la elección presidencial, pero de acuerdo con la versión oficial y del Ministerio Público, se trataba de documentos forjados, de documentos falsos, y en este sentido se le estaría investigando con precalificación de seis delitos, entre ellos conspiración, falsificación de documentos y también se le atribuía usurpación de funciones, entre otros delitos, que de ser hallado culpable por estos delitos podría enfrentar una pena máxima ante las autoridades. Edmundo González Urrutia, el candidato opositor que enfrentó a Nicolás Maduro en las urnas, ya se encuentra en España. Así lo informó la defensa legal de González. Desde el exilio, González agradeció las palabras de solidaridad de sus seguidores e informó que su salida de Venezuela estuvo llena de complicaciones y agregó que seguirá en la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela. Vamos directamente a Caracas con Manuel Covela para conocer los últimos detalles. Manuel, de un día que ha estado bastante lleno de información, ¿no? Sí, Ana María, muchísima información, no solamente hoy, sino ya desde anoche cuando se conoció la salida de Edmundo González rumbo a España tras haber solicitado asilo político a ese país y luego este país pues aceptó esa solicitud y ya se encuentra Edmundo González en territorio español. Llegaba a la base militar de Torrejón de Ardós, porque recordemos que un avión militar de la Fuerza Aérea Española lo trasladó desde Caracas hacia la capital española. Mencionabas, Ana María, declaraciones que había realizado Edmundo González, son las primeras que realizó una vez llegado a España y si te parece vamos a ver qué fue lo que dijo Edmundo González en sus primeras a palabras en territorio español. Estimados amigos, antes que nada reciban un cordial y efectuoso saludo junto con mis palabras de agradecimiento por las expresiones de solidaridad recibida de muchos de ustedes. Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos. Bien, Ana María, entonces Edmundo González ya se encuentra en España. Acabamos de escuchar sus primeras declaraciones en ese país europeo al que llegó luego de haber estado refugiado precisamente en la residencia del embajador español en Caracas luego de más de un mes de haber estado hasta ayer, que se supo que estuvo en esa dependencia diplomática. No se sabía dónde estaba y también Países Bajos confirmó hoy que un día después de las elecciones, es decir, el 29 de julio, Edmundo González solicitó protección en la residencia del embajador de Países Bajos y permaneció en ese lugar hasta el pasado 5 de septiembre cuando cambió a la residencia del embajador español. Ana María. Usted no quiere referirse a ella por su nombre, pero es inevitable preguntar por la situación de María Corina Machado. Ahora que Edmundo González no está, ¿hay garantías para que ella siga liderando a la oposición? ¿Cuál es su futuro? No, pero es que yo no determino a esta persona porque, repito, cuando alguien usted la ve dirigiéndose en lo personal hacia mí, hacia otras autoridades, con calificativos que parecieran escatológicos, obscenos, sumamente, yo diría, si usted me permite, con el perdón de las damas, altamente grosera. Yo prefiero no responder nada vinculante a esta señora. Pero es que es inevitable preguntarle porque ella en este momento es la cara visible de la oposición, así que es inevitable preguntarle porque... No, pero ya yo le respondí, ya yo le respondí. La cara visible, la cara... Si me permite. La cara visible de la oposición es Edmundo González Urrutia, el que colocó su rostro, su discurso, en el tarjetón electoral, en el boletón electrónico, digital, como ustedes lo quieran llamar, en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio, que ganó y que fue proclamado como tal por el único órgano establecido para ello, que es el Consejo Nacional Electoral y el Poder Electoral. O sea, González Urrutia es, por ese motivo, el líder de la oposición con el cual... Sí, pero usted me interrumpe mucho. Usted dijo hoy en la rueda de prensa que la cara era... No, lo que pasa es que acá hay unos segundos en los que no nos podemos encontrar por el tema de señal, pero lo que le quería preguntar era que usted hoy en la rueda de prensa decía que González Urrutia ni aparecía, que no lo dejaban hablar, que no esto... O sea, que la cara en este momento de la oposición y quien queda en Caracas, pues es María Corina, un machado. Y eso usted no me lo puede imputar a mí, usted no me lo puede imputar a mí. Yo referí, si quieren me lo permite, porque lo dije de memoria. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.